La calle 36 en el suroeste de Guayaquil tiene cualquier cantidad de huecos. Algunos han sido rellenados por habitantes de aquí del sector, pero hay otros que están todavía allí causando molestias a los conductores. Oye, esta calle está dañada desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo, la verdad. Sinceramente es algo como que lo arreglan, pero por encimita nomás, pero de ahí todo lo que es la 36 y nevaches en la Goyena está completamente destruida. ¿Y por aquí pasan buses? Es una avenida principal que habilitó la ATM porque antes la 38 era doble vía y ahora es una sola vía. ¿Te parece que el material que han puesto no es resistente? No, no, para nada. La verdad que es un material como que solo por encimita, como le digo, y no ayuda al transporte y de paso levanta mucho polvo, y sobre todo porque aquí hay niños, gente adulta. ¿Esto lo ponen a Chery, estas personas de acá? Sinceramente no les sabría decir. Creo que la misma gente del barrio la pone para eso. Pero no es una solución. No, para nada. Terrible lo que está pasando. Más adelante hay más baches, más baches que afectan. Oiga, ¿desde cuándo estos baches aquí, mi estimado? Muchas gracias por la entrevista y esta oportunidad que le brindan al pueblo para que tenga la... Para comunicar al municipio que por favor meta mano en esta calle principal donde pasan carros de alto tonelaje. Hicieron una capa esfáltica sencillita que duró 15 días y se destrozó de nuevo. Por aquí hay bastante paso de buses. Claro, por aquí pasan todas las líneas de buses porque esta es una sola vía, desde el batallón del suburbio hasta la calle Portet. Lamentablemente los ingenieros, los fiscalizadores y el municipio no sé qué clase de trabajo hacen, pero este trabajo solamente duró 15 días nada más y comenzaron a perforarse las calles. El problema viene desde el fondo que está abandonado ahora. Desde el batallón del suburbio, así es. Desde el batallón del suburbio viene este problema. Todas las calles están dañadas. La capa esfáltica que pusieron no sirvió para nada. Solo duró 15 días nada más. Y hay unos huecos tremendos que las personas que trabajan en reciclaje, ellos traen desechos y van poniendo en los huecos para que en algo ayude. Lamentablemente cuando hay sol, esto se genera un polvadero que da miedo. No se puede respirar, la gente se enferma. ¿Y los accidentes de tránsito? Otra problemática, los accidentes de tránsito. Otra problemática. Aquí en este sector donde yo vivo, han habido 16 a 20 accidentes de tránsito graves, graves. Donde han habido fallecidos, donde han habido personas con las extremidades quebradas, personas que lamentablemente las han llevado al hospital. ¿Fallecieron también? Sí, una señorita falleció aquí en el impacto. Falleció una señorita que tenía una moto con un carro, falleció. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay semáforo. Por aquí los vigilantes brillan por la ausencia. Hay un semáforo, hay un pare, pero lamentablemente a veces no se ve. En la noche no se ve el pare. Oiga, aquí el poste lo han tumbado también. Así es, aquí hubo un accidente de tránsito tan fuerte, donde el impacto hizo que un carro se vaya contra el poste y el poste lo tiró abajo. Ahí ese poste recién tiene puesto ahí como un mes o dos meses, recién no pusieron el poste. Porque los accidentes son a diario aquí, son a diario. En esta calle 36 El Oro, en la calle Maracaibo, en la calle Rosión de Avilés, en la calle Bacagalindo, accidente a diario. Pero no hay vigilantes que circulen por aquí, ni estén controlando el tráfico. Miren ese colectivo, por ejemplo, miren, las velocidades que llevan, entonces eso hace que a veces ocurran los accidentes. Los carros de alto tonelaje cruzan por aquí, y esta calle no aguanta el peso de esos vehículos. Entonces les pedimos de favor a través de este medio, que comuniquen al municipio y metan mano a la obra, a esta calle principal, que nos ayude en este sector. Magnífico, miren lo que nos cuenta don Edison Espinosa, habitante de aquí del sector, que a diario mira la problemática y también a diario mira los accidentes de tránsito que ocurren. Este precisamente fue uno de los postes que tumbaron en un accidente. Recién lo han reemplazado, recién han puesto un poste nuevo. Por eso ellos piden aquí, oiga, 16 accidentes con muertos y heridos. Por eso piden que aquí se instale un semáforo. Con esta información volvemos a Estudios. Buenas tardes.